de mi vida y borraste de ayer Si, antes yo nunca fui un juguete de nadie y la tonta que soy para ti Mas mi corazón no concuerda con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo apanecer Ay, como duele creer